Y suena, y se canta Vengo santo, seguimos recordando Rulo Cada noche te llaman, pa' llevarte a su cama Eso a ti no te gusta, pero no dices que no Cuando llega la noche, él te lleva en su coche Y otra vez, te abandonó Y cada vez que te lastima, vienes a mí Pero yo no soy el que te hace feliz Ya te lo dije, él no te ama Él es un pobre infeliz Que se vaya, no llores tanto No te das cuenta que ese gil no es ningún santo Que se vaya, no vale tanto Clávale el visto que ese gil no es ningún santo Deja que se vaya, vamos el pirata papá Y cada vez que te lastima, vienes a mí Pero yo no soy el que te hace feliz Ya te lo dije, él no te ama, él es un pobre infeliz Que se vaya, no llores tanto, no te das cuenta que ese gil no es ningún santo Que se vaya, no vale tanto, clavar el visto que ese gil no es ningún santo Ahí va Deja que se vaya que no vale nada, Providencia, Presenta, hasta Córdoba Que se vaya, no llores tanto, no te das cuenta que ese gil no es ningún santo Que se vaya, no vale tanto, clavar el visto que ese gil no es ningún santo